Estamos en este momento con Elías Emigdio, él ya está calificado en boxeo a los próximos Juegos Olímpicos de Brasil, pero ha vivido una serie de cosas aquí en el Comité Olímpico Mexicano y sobre todo él se ha solidarizado con sus compañeros para que puedan ir al mundial y han sucedido una serie de situaciones que los han hecho ustedes también trabajar para poder juntar esos recursos. Elías, ¿cómo estás? Hola, buenas. Bueno, sí, una de las cuestiones fue que nos atacaron las lluvias aquí en el gimnasio, se llenó esto de lodo muy feo, no nos brindaron la ayuda requerida porque quedaron entre unos unas mangueras para limpiar aquí, pero al final de cuentas no recibimos nada y entonces el lodo se endurecía y iba a ser una cuestión muy grave para enfrentar después la situación. Ya con los compañeros tuvimos que hacer, ahora sí que cambiar los guantes por las jergas, los trapeadores, lo que estaba dentro del almacén se echó a perder y ya no pudimos salvar ahí lo que fue guantes, caretas, demás. Y se quedaron sin muchísimo material, pues obviamente importante para poder entrenar, además que ustedes están en una federación que tampoco tiene muchos recursos. Bueno, sí, también la federación está enfrentando una situación difícil porque hemos quedado desamparados, así que en la cuestión económica no le están dando el estímulo económico por parte de la CONADE hacia la federación. Ahí ya es cosa de los de pantalón largo, ahí nosotros no tenemos nada que ver porque nosotros al final de cuentas nos dedicamos al deporte. Ya esa cuestión pues tendrían que resolverla ellos y pues ahorita nos estábamos viendo duras, ahí viene la segunda cuestión que clasificaron cinco compañeros de la selección al mundial, en el cual van a repartir plazos olímpicas y las instituciones dicen, pues no, no hay dinero, a ver cómo le hacen para poder asistir y bueno, estamos hablando de bolitos olímpicos, no estamos hablando de cualquier evento y pues yo de momento para ser solidario con mis compañeras porque no tengo necesidad porque ya estoy dentro de los Juegos Olímpicos, me abría hacia ellos para poder, bueno para salir a botear en algunos semáforos aquí en la Ciudad de México. ¿Qué onda amigos? Buenas tardes, provecho. ¿Ya lo tiene a molestar? ¿Qué onda men? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda los hermanos? Necesitan para el vuelo de avión. Cúmprenme un gorro. ¿Un gorro? Un gorro. ¿Quieres que se le vea bien? Venga, cámbialo por ese. Llegando allá van a pagar la inscripción del evento. ¿Y cómo es lo que está? Precio pandilla, tostón, hospedaje. Gracias. La alimentación. Bueno, estamos hablando de que entonces tendría que juntar más de 300 pesos. Ya está al mes de octubre. Pues bueno, ya hicieron lo que se pudo. A ver, vamos a ver cuántos van a poder asistir. Me parece que van a tener apoyo de sus asociaciones en cada estado. 50, 100, 200. ¿Qué pasó Lías? ¿Cómo te fue? ¿Qué onda Fabi? Pues bueno, no juntando más de 17 dólares. ¿Y para qué te alcanza? Pues bueno, para patrocinar a unos amigos, nada. ¿Y entonces no vas a llegar a Río? Pues a ver qué sale. Al final de cuentas somos una familia. Pues de momento me mantengo solidario. Oye, 300 pesos serían menos de 25 dólares. Que fue lo que juntaron en un día, ¿no? Igual la situación puede seguir de aquí a Brasil. Esa cuestión podría pegar, ya que yo necesito este instrumento, preparación. Bueno, de aquí estamos hablando que todavía cuelga, ¿no? Es casi un año previo a Río. Entonces, bueno, no quisiera yo estarme preparando en un supermercado, estar trabajando, en vez de estar pegándole los costales o estar haciendo lo que a mí me corresponde, que es prepararme día con día para llegar en óptimas condiciones a ese evento. No es tan fácil como me lo decía mi abuelita. Gracias a todos.